Está fríisima, está agua, está fría, fría, fría y súper onda Pura vida amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy hace poco fuimos a la catarata Naoyaka Hace poco ya ahí el video va a estar en el canal Para que lo vayan a ver Ahora nos vinimos a como a dos kilómetros de esta misma catarata de Naoyaka A unas que se llaman Ecochontal Aquí les voy a dejar el video de cómo De a los dos kilómetros más o menos de pasar las oficinas de Naoyaka Hay una entrada a mano izquierda Para que la tomen los que vienen del lado de Palmar Y el lado de Jacó y demás Entonces ahí van a ver el video de la entrada Donde tienen que doblar Son 13 kilómetros en lastre que hay que adentrarse Entonces vamos a entrar para ir a conocer la catarata Amigos, logramos llegar ya a lo que es la oficina de Cochontales Casi no llegamos Los últimos dos kilómetros estaban bien feos La calle, demasiada piedra suelta Y como yo vengo en un automóvil Casi no subo en una parte Quedé patinando demasiado Para que lo tomen en cuenta Ahí si piensan venir ahorita Porque es verano, ¿verdad? Entonces hay demasiada piedra suelta Me imagino que para el invierno Esto se pone fatal Entonces para que lo tomen en cuenta Vamos a ir a pagar el tiquete Y rumbo a la catarata Listo amigos Ahora si tenemos ya nuestro brazalete Ahora si vamos a hacer el ingreso Son 700 metros de sendero Entonces vamos a entrarnos en el sendero Y ahí les voy a ir mostrando Que nos encontramos Vea que invento aquí Y si tenemos unas escaleras Con llantas viejas Ya todavía está legal Para utilizarlas en algo Vamos a ver igual Que nos encontramos Porque Como estamos en tiempo de sequía No creo que la cascada Sea tan Tan Grande Ni que tenga tanta fuerza Obviamente porque el caudal No es el mismo Igual la idea es mostrarle lugares Que Ustedes puedan Escoger Y ir a disfrutar De Las hermosas De los hermosos lugares Que tiene Nuestro país Ya estamos llegando a la catarata Y ya se logra ver una parte De ella La verdad Se ve súper Súper bonita Muy alta Muy alta Y la rodea De una vegetación muy bonita Y la rodea vamos para abajo a llegar a donde están los baños y demás para mostrarles la otra parte y aquí casi estamos llegando hacia el área de cocina que ellos tienen vean qué buena poza se hace allá y eso como les digo que el caudal no está tan grande imaginen cuando ese caudal está súper grande bueno y aquí llegamos al área de cocina que tienen aquí en costantales y les voy a mostrar digamos lo que es el área de cocina para que vean el área y la aprovechen si llegan a venir según lo que yo leí y lo que dicen en la página este para para lo que es solicitar un almuerzo o algo hay que hacerlo con anticipación no se puede llegar a a pedirlo así como cualquier restaurante entonces para que tengan eso ahí presente ahora vamos a ver si nos bañamos a ver nos bañamos con este calor y este solazo que está haciendo y aprovechar que ahora tenemos la catarata sólo para nosotros porque todo el mundo está comiendo ahora sí nos vamos a ir a bañar a ver qué tan fría está el agua bueno amigos aquí termina el vídeo de hoy ya salimos del sendero y les quería comentar lo que eran los precios y lo que ofrecen aquí para entrar digamos a las cataratas normalmente este el precio de 3500 para adultos y para niños de tres a nueve años va de los dos mil colones ya de nueve años en adelante se cobra cobran como si fuera un adulto y los servicios que ellos ofrecen están el camping el hospedaje y lo que es el servicio de comida todos estos lo deben de hacer con con su debida anticipación para que éste no se les olvide ese detalle el horario de las cataratas el horario de las cataratas va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a domingo también se me olvidó comentarles que ellos cuentan con sus cambiadores y sus baños para que tomen en cuenta también que tienen ese servicio de tanto polvo vea lo que encontré ahí amigos lamentablemente este vídeo llegó a su final espero que les haya gustado el vídeo si fue así delen like y dejen un comentario de que les pareció el lugar que le parecieron estas cataratas y que nos ayudarían a mejorar ya que son nuestros primeros vídeos espero que les haya gustado el contenido y olviden suscribirse no olviden suscribirse porque vamos de aquí vamos a ir a una reserva que tiene si no me equivoco como de 5 a 6 cataratas y quiero mostrárselas y que la conozcan recuerden seguirme en instagram si quieren estar al pendiente y nos vemos pura vida y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!